Saludos amigos de CrossRage, en esta oportunidad les traemos noticias del Medio Oriente donde el presidente sirio Bashar al-Assad ha criticado duramente a Estados Unidos e Israel de buscar mantener activos a los grupos rebeldes en su territorio. Esperamos que esta información es útil para ustedes y es sobrado. Empecemos. El presidente de Siria Bashar al-Assad ha advertido de que Estados Unidos e Israel apoyan a los grupos rebeldes con el propósito de mantenerlos activos. Estados Unidos quiere que los grupos insurgentes sigan operando en toda la región, ha dicho este miércoles el mandatario sirio antes de apuntar que las sanciones que Washington impone a Siria se producen en el marco de su apoyo a los grupos rebeldes que operan en el país árabe. En declaraciones ofrecidas durante la inauguración del tercer periodo de la Asamblea del Pueblo de Siria, Parlamento, al-Assad ha criticado la nueva tanda de sanciones de Estados Unidos bajo la denominación de Ley César, que según denuncia el mandatario ha infligido perjuicios al pueblo y la economía de Siria, sobre todo en medio de la pandemia actual. Las sanciones de Estados Unidos ha procedido al-Assad privan a Damasco de suministros básicos, por ello el jefe de estado ha instado al pueblo sirio a aumentar la producción y la autosuficiencia para poder responder al bloque estadounidense. Para lograr tal objetivo, el presidente ha subrayado la importancia de usar la moneda nacional con el fin de fortalecer su valor, lo que redundará en el fracaso de los planes de los enemigos. En otro momento de la entrevista, el presidente sirio ha repudiado las operaciones aéreas por parte de Israel contra el territorio sirio en la provincia de Deirzor. Además, al-Assad ha reafirmado que el Golan, territorio sirio que Israel mantiene ocupado desde el año de 1967, es una parte inseparable del territorio sirio y ni la decisión de un régimen de ocupación ilegal de anexarlo podrá cambiar su estado. En otra parte de sus declaraciones, al-Assad ha agradecido a Rusia e Irán el apoyo brindado a su gobierno y ha subrayado la necesidad de continuar el diálogo, especialmente tras las elecciones legislativas para poder resolver las diferencias y problemas que sufre el país árabe. De acuerdo con la información que te he presentado, no te olvides de dejar tus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.